El Jera, las islas, es un grupo especial de rescate en altura. Hacemos, aparte del trabajo de bombero, porque estamos como operativos también de bomberos, hacemos lo que es rescate, rescate en montaña o rescate en medio vertical. Puede ser desde un trabajador herido a una búsqueda de un niño que se ha perdido en la zona de montaña. Para montaña tenemos varios vehículos. Disponemos de vehículos de transporte personal ligero, digamos, en todoterreno. Tenemos un vehículo de útiles, un vehículo en el que transportamos el material, todo lo que tenga que ir por tierra. Disponemos también de quads, incluso moto de nieve. Y bueno, pues también disponemos de medios aéreos, de un helicóptero de rescate, dotado de grúa de rescate. Y que actualmente, digamos, es el medio que más utilizamos, por la rapidez que nos da. El helicóptero lleva, eso sí, una grúa de rescate y un cabo de anclaje para que nosotros vayamos sujetos, no vamos sentados. Debe ir ligero de peso, porque precisamente es un helicóptero que tiene que entrar en zonas que no son fáciles. Va a volar en terreno montañoso, por lo tanto, también el peso es importante. Y digamos que es un medio muy específico. Una vez que estamos allí, descendemos. Descendemos, pues depende de la situación. Podemos desde tomar tierra y descender a descender en grúa. Porque la situación sea difícil o el lugar sea intrincado, complejo para hacer un apoyo. Jera se creó, pues en el 97, entre el 97 y el 98 ya se estaban haciendo guardias, digamos, de montaña. Inicialmente desde los parques de bomberos, unos compañeros seleccionados. Y desde entonces, pues puede haber hecho más de 1.500 intervenciones, entre 1.500 y 2.000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!